Bueno, yo entiendo que si yo tuviera que traducir la expresión diría pues lo lógico es que un fabricante de exprimidores valenciano utilice naranjas valencianas que por otro lado son las mejores del mundo como todos sabemos, ¿verdad? Vamos, yo lo que sé es que la consellera de Agricultura y el presidente fueron a Berlín porque si no tengo mal entendido esto fue en la Feria Agroalimentaria de Berlín a defender nuestra agricultura, a defender nuestros productos a defender al sector agroalimentario valenciano y esas son las políticas que estamos haciendo desde el consell por tanto yo creo que eso es lo importante y lo demás, bueno, pues para farándula y para la risa pero a mí me parece que lo importante son las políticas de defensa de nuestros agricultores de nuestros ganaderos y ganaderas, de nuestra industria agroalimentaria y eso es lo que el consell trabaja todos los días Lo desafortunada, ¿no? La expresión al menos